... Saludos, buenas tardes, hace solo unos días les hablábamos de este proyecto fotovoltaico que quiere instalarse en la zona de Las Pedrizas. La plataforma vecinal Encontra ya ha presentado un recurso de alzada. Dicen que hay numerosas irregularidades en la tramitación de este proyecto. Precisamente comienzan ahora también una campaña de información. Lo tendremos mañana aquí, en este plato. Hoy hablamos también del polígono industrial de Antequera. Su presidente ha estado con nuestros compañeros de Onda Cero. Ha dicho esto sobre una de las zonas industriales más históricas de la ciudad. Escuchen. 40 años que tiene ahora está viviendo yo diría que es su mejor momento. Estamos en un momento espectacular a nivel de ocupación, a nivel de dinamismo de las empresas que se encuentran en el polígono. Segunda jornada de esta selectividad se ha iniciado a las 8 y media con la asignatura de latín, fundamentos del arte y también matemática. Esta última materia ha despertado el descontento de buena parte de los alumnos por la dificultad de la prueba. Y una información interesante también para los jóvenes, los que cumplan 18 años durante este 2023 ya pueden solicitar el bono cultural joven. Les contaremos cómo. Y el hospital de Antequera será un centro comprometido con la violencia de género, una certificación oficial de la Junta y que busca que las víctimas vean los centros sanitarios como entornos seguros. Hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. La semana pasada les recordábamos la importancia de esta acción con ese autobús que se instalaba en Antequera. Este día se celebra especialmente en ese centro de transfusión de Málaga. Y el Club Mata Grande se convierte en la sede de tres torneos de pádel a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Les contaremos cuándo van a celebrarse. Y apuesta por el talento de Luma Antequera con Alan Decandia. Un joven talento que se suma al conjunto universitario para iniciar un nuevo reto en la categoría de plata del fútbol. Sale español se ha mostrado en su país natal como un jugador con mucho recorrido en la cancha. Hablamos también hoy también de renovaciones en el Antequera Club de Fútbol y en la plantilla del Balonmano Antequera. Hace una semana les hablábamos de ese proyecto en Las Pedrizas. Se trata de un gran parque fotovoltaico que ha encendido la alarma entre los vecinos de la zona. Se han organizado en una plataforma que han llamado por una sierra sin placas. Pues bien, el periodo de alegaciones terminó el pasado 10 de junio y tras recabar toda la información sobre el proyecto, han presentado un recurso de alzada asegurando que la planta solar Cosmo Hive, así se llama, cuenta con numerosas irregularidades en su tramitación. Saludos, buenas tardes. Entre esas irregularidades, en un comunicado señalan que se encuentra en suelo no urbanizable de especial protección. Según el Plan General de Ordenación Urbana de Antequera. También dicen que la solicitud de licencia urbanística no contempla todas las parcelas que se ocuparán en esas 35 hectáreas de extensión que va a ocupar este espacio. Entre otras deficiencias administrativas que también señalan en ese escrito, aseguran que hay viviendas que se encuentran a menos de 200 metros de la zona de instalación de las placas. La plataforma acudió también al defensor del pueblo andaluz, que ha admitido su queja a trámite. Y según explican en ese mismo comunicado, es el mismo Ayuntamiento de Antequera el que también ha presentado un recurso de alzada y con el que también se han reunido en estos días. En este caso, el recurso de alzada del municipio está especialmente basado en estudios arqueológicos municipales que indican que en la zona habría restos relevantes. El proyecto contempla más de 30 megavatios de potencia que darán 68.000 placas solares ubicadas y se desarrolla en una zona estratégica como es lo que están viendo Cortijo Ventilla, junto a la 45 y la conocida como Sierra de las Cabras en el Torcal de Antequera. Por cierto, que la actividad administrativa ha sido también estos días intensa en el avance de las tramitaciones de varios parques fotovoltaicos en la zona de la comarca, especialmente entre Teba y Cañete la Real, donde se avanza en los llamados Ronda 4 y Ronda 5. Se trata de la autorización administrativa previa a esos parques que publica el boletín de la Junta de Andalucía. Parques, a los que se han presentado también numerosas alegaciones que inciden en cómo este proyecto afecta a la fauna de la zona, donde se proyectan hasta cinco instalaciones de este tipo que se están tramitando de forma diferente, como proyectos diferentes, pero que comparten líneas de evacuación comunes y llegan juntas, todas ellas, a los 320 megavatios de potencia. Y hablamos ahora del polígono industrial de Antequera, que según su presidente vive una de las mejores etapas con una alta ocupación, casi rosa el 100%, una cifra a la que podría llegar en los próximos meses por el interés logístico que tiene actualmente la ciudad. José Antonio Barón ha estado en Onda Acero Antequera y ha analizado cómo se encuentra este espacio industrial que tiene más historia en la ciudad. Con 40 años que tiene, ahora está viviendo, yo diría que es su mejor momento. Estamos en un momento espectacular a nivel de ocupación, a nivel de dinamismo de las empresas que se encuentran en el polígono. Está ahora mismo en un 85% de ocupación. Hay dinamismo en las parcelas que quedan libres, es decir, se escuchan y sabemos que se están impulsando proyectos en las pocas parcelas que quedan libres. Las que están ocupadas están ocupadas con actividad en su mayoría, es decir, no hay muchas empresas como veíamos durante la crisis de 2008 a 2015, empresas, naves cerradas, al contrario, hay una ebullición. Cada día suele que pasear por el polígono cada día y se ve una actividad tremenda. Nuevos proyectos que están surgiendo y muchos retos por venir, porque, claro, el crecimiento de los polígonos de alrededor, como puede ser el PEAN, como puede ser el futuro centro logístico y todo, al final todo repercute en el tejido empresarial local. Y vemos cómo se van desarrollando nuevos servicios a empresas, nuevas empresas que vienen a ir cubriendo esos huecos. Y, bueno, tenemos aproximadamente un porcentaje muy alto del polígono. Es dedicado al comercio y servicios. Y luego tenemos, como tradicionalmente ha sido el polígono también, una industria agroalimentaria fuerte y una industria logística. Serían, digamos, las tres patas de actividad de este polígono industrial. Bueno, y les contamos ahora que esa segunda jornada de selectividad se ha iniciado este miércoles a las ocho y media de la mañana con las asignaturas de latín, fundamentos del arte y también matemáticas. Después de que los alumnos se enfrentaran ya a las pruebas de lengua castellana, historia de España y también lengua extranjera en ese primer día. Mañana jueves se llevarán a cabo los últimos exámenes, entre los que los alumnos habrán escogido una de las asignaturas de dibujo técnico, cultura audiovisual o biología, lengua extranjera, diseño, geografía y química. Ya a última hora también se va a desarrollar artes escénicas, economía de la empresa, geología e historias del arte. Son las especialidades que han podido coger cada uno de los alumnos. Este año casi 50.000 han solicitado realizar estas pruebas de acceso en la universidad en toda Andalucía, en 129 sedes habilitadas, entre ellas aquí en Antequeraúna, en el José María Fernández, con casi 600 jóvenes que realizan estas pruebas y que esta mañana se han enfrentado a matemáticas, uno de los exámenes que más controversia ha causado entre los alumnos por la dificultad de la prueba. Y una información también interesante, especialmente para esos jóvenes en ese rango de edad, los que cumplen 18 años durante este 2023 ya pueden solicitar el bono cultural joven. Se trata de un cheque de 400 euros que solo se puede invertir en actividades culturales. Las personas nacidas en 2005 y que cumplen 18 años en 2023 ya pueden solicitar el bono cultural a partir de este martes 13 de junio, según ha informado el Ministerio de Cultura y Deporte. Se trata de la segunda convocatoria de esta iniciativa, de la que en su primera edición se beneficiaron 277.000 jóvenes, menos de la mitad de los que se estima podían beneficiarse, por un valor de casi 33 millones de euros. La ayuda comprende 400 euros que podrán destinar a la adquisición y el disfrute de productos, servicios y actividades culturales por medio de una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio. El bono cultural se distribuye en tres tramos. Se pueden destinar 100 euros para productos físicos, libros, prensa o discos, 100 euros para productos digitales como prensa digital, podcast o videojuegos y 200 euros para artes escénicas como el teatro, ópera, cine, danza, museos o espectáculos taurinos, estos últimos incluidos en esta nueva edición tras la anulación de la exclusión por el Tribunal Supremo. Y este martes en kilómetro cero hemos conocido un poco más sobre la certificación que está a punto de recibir el hospital de Antequera y para la que llevan tiempo trabajando. Así el comarcal será un centro comprometido con la violencia de género. Una certificación oficial de la Junta de Andalucía y que busca que las víctimas vean los centros sanitarios como entornos seguros. Ya está solo un paso de ser centro comprometido contra la violencia de género, una certificación que otorga la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y que busca este objetivo, que nos explica Ana Pozo, médico de familia y referente de violencia de género en el hospital comarcal. Que las personas que vayan a nuestro centro y a los distintos centros del área se sientan seguras. Tenemos que hacer que se sientan acompañadas, que no se sientan juzgadas y que puedan abrirse. Estar sensibilizados es importante porque los pequeños momentos que estamos con ellos son pocos, pero hay pequeñas cosas que nos pueden hacer pensar que esa persona está pasando por una situación de riesgo. Y tenemos que estar al día para poder estar atentos y que en el día a día no se nos escape una persona que a lo mejor necesita ayuda pero no es capaz de verbalizarlo. Y no es cualquier cosa, las cifras están ahí. La mitad de las mujeres expuestas a violencia de género buscan ayuda en los servicios sanitarios, principalmente en atención primaria. Por eso ellos tienen una posición de privilegio para la detección y abordaje de este tipo de violencia. Trabajamos con guardias y seguridad de Estado y con ellos tenemos un proceso abierto y un protocolo para que ellas reciban la mejor atención por nuestra parte. Y esta certificación nace con el objetivo de apoyarles en esa labor y acompañarlas a ellas en ese proceso. La trabajadora social de cada centro es una persona súper excelente que puede ayudarle, le puede explicar todos los recursos que tiene. Y si ha sufrido algún evento de violencia de género, ya sea físico o psíquica, puede acudir al hospital de Antequera donde le vamos a atender y le vamos a ofrecer todos los recursos que tenemos disponibles. Y algo importante, la formación no cesa y la información tampoco. Tanto en centros de salud para los pacientes como en los institutos es súper importante porque muchas veces son los propios hijos los que detectan que su madre ha sufrido violencia de género. Y es muy, muy, muy importante la sensibilización desde los más pequeños. Por último, recordar ese número, el 016, teléfono que no deja rastro y al que pueden llamar de forma totalmente gratuita ante cualquier episodio de violencia de género. Y hoy también es el Día Mundial del Donante de Sangre. Las pasadas semanas les recordábamos la importancia de esta acción con ese autobús que se instalaba en Antequera. Este día se celebra especialmente en el Centro de Transfusión de Málaga. Allí pueden donar en cualquier momento. Vean. El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de junio coincidiendo con la fecha de nacimiento de Carla Steiner, premio Nobel de Medicina y descubridor de los grupos sanguíneos ABO. El lema elegido para la campaña de donación este año es dona sangre, dona plasma, comparte la vida, compártela frecuentemente. Pues muy bien, acabamos de empezar, pero con mucha ilusión porque ya llevamos un par de años haciendo esta jornada, el 14 y el 15, por el motivo del Día Mundial del Donante. Pues invitamos más que nunca a todos los ciudadanos que acudan a donar y bueno, pues tenemos cifras muy buenas de otros años que han sido casi 300 las personas que han venido en cada jornada y no esperamos menos este año que se vuelguen con la donación. Un pinchazo que no duele más que una analítica y tenemos que tener claro que es una donación que en principio no necesitas nada para donar, simplemente tener buena salud y tener ganas de hacerlo. Esto es muy importante en la vida, ¿por qué? Pues porque salva vidas, está demostrado. Sí, Málaga es una ciudad que responde muy bien cuando le llamamos para cubrir la necesidad de sangre y de plasma. La campaña se centra en los pacientes que precisan apoyo transfusional de por vida y subraya el papel que todos y cada uno puede desempeñar haciendo donación del valioso regalo de su sangre o plasma. Esta colecta se llevará a cabo en el propio centro de transfusión, situado en el Hospital Civil, en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, y el Mundo Cofrade comienza también esta estación estival, lo han hecho con esa procesión del Corpus que se celebraba el pasado domingo y que va a ser uno de los temas que centra en esta noche ese programa de hermanaco. Antonio Jesús Palomo, buenas tardes. Muy buenas tardes, así es María. El Corpus es quizás la procesión que nos abre las puertas al tiempo del verano con la que acaba un curso intenso que en estos días nuestras cofradías desarrollan sus cabildos de cierre del curso, de memoria, de cuenta. Iremos repasando esas citas esta noche a partir de las 9 y media en hermanaco y vamos a tener ocasión de ver la primera parte de la procesión del Corpus porque dio para mucho, entonces hoy nos quedamos con esa primera parte, ese paso por calle Infante tras las obras y bueno, pues también con los diferentes altares que se instalaron por diferentes cofradías al paso del Santísimo. Y vamos a tener también hoy en hermanaco un momento muy especial, vamos a rendir homenaje a Andrés Calvo quien ha sido hasta el pasado año el hermano mayor de trono de la Virgen del Mayor Dolor. Viene acompañado de su hijo, quien este pasado miércoles santo le tomaba el relevo y bueno, vamos a repasar pues muchas anécdotas sin lugar a dudas que Andrés ha tenido al frente de la Virgen del Mayor Dolor y en su trayectoria como cofrade. ¿Cuántos años de hermano mayor? Bueno, pues esta noche nos va a confirmar la cifra, pero han sido mucho más de una década y bueno, pues muchos momentos los vividos al frente de un trono y bueno, pues ya quizás la edad también le era un hándicap para seguir al frente pero su hijo ha sido quien le tome el relevo, lo pudimos ver el pasado miércoles santo y vamos a ver también que nos cuenta, ¿no? Cómo ha sido ese primer año al frente de la Virgen del Mayor Dolor. Bueno, pues todo eso y mucho más esta noche en el Manaco a partir de las 9 y media. Así es, muchas gracias. Gracias Antonio. Y les contamos también, por cierto, al mundo cofrade le interesa el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, será el nuevo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Un cargo que asumirá el próximo 8 de julio y que ostentará hasta finales de noviembre. El obispo de Málaga, Jesús Catalá, será vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española durante algo más de cuatro meses desde el próximo 8 de julio. Ese día el cardenal Carlos Osoro dejará de ser arzobispo de Madrid y en noviembre la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal elegirá nuevo vicepresidente. Así lo establecen los estatutos de la Conferencia que en su artículo 37 asegura que en caso de ausencia del vicepresidente le suple el miembro de la comisión ejecutiva más antiguo por ordenación episcopal, igualmente en caso de cese o dimisión, hasta que se nombre nuevo vicepresidente en la próxima asamblea plenaria. La reunión en pleno de los obispos de las 70 diócesis españolas, según lo tiene agendado la Conferencia Episcopal, se celebrará en Madrid del 20 al 24 de noviembre. La primera semana de marzo de 2024 la Conferencia convocará de nuevo su asamblea plenaria donde se elegiría nuevo presidente de los obispos españoles, pues entonces se cumplirán cuatro años de la elección de Omeya como número uno del episcopado. Y el Club Matagrande se convertirá en la sede de tres torneos de pádel a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Será el próximo fin de semana, del 16 al 18 de junio. Tendrá lugar el segundo torneo de menores, 6.000. Y a la siguiente semana se jurará el undécimo Open de Pádel Memorial Juan Carlos Rodríguez y un torneo absoluto, 8.000, en el que participarán los mejores jugadores de Andalucía. Conocemos más detalles. En esta semana empezamos ya el torneo de menores, que es 6.000. Empezamos de viernes a domingo. Después empezamos el amateur, del 19 al 25. Y del 19 al 25 también tenemos la Bs 8.000. Entonces tenemos las puertas abiertas del Club Matagrande para esta causa benéfica y recibir a todos con los brazos abiertos. Pero presentamos estos tres torneos, como ha dicho Charlie, que además los hacemos en un mes donde ya han acabado casi todas las competiciones deportivas. Y por tanto, a nivel turismo nos viene muy bien, porque así luchamos con esa estacionalización. En un mes de junio ya es un mes más de playa. Y gracias al deporte atraemos a muchísima gente este mes aquí. Eso tiene, como sabéis, ese impacto económico, tanto en la restauración, como en los hoteles, como en los comercios, que siempre buscamos a través del deporte. Dar las gracias al Club Matagrande. Lo comentaba ahora con Juan Carlos, creo que hace más de 10 años, que fue la primera vez que estuve aquí en el club, en este mismo torneo. En aquella ocasión era benéfico para otro tipo de asociaciones. Y recuerdo que era un torneo muy pequeñito. Ha aumentado ahora, pues, bueno, enorme. Uno de los torneos más importantes, el absoluto, que tenemos en Andalucía. Aquí en Matagrande ya es un clásico de, yo creo, de los grandes jugadores. Ahora me comentaba de algún jugador de los que van a venir, como son los actuales subcampeones de Andalucía. Seguramente los campeones también estén por aquí. Entonces, bueno, eso por un lado. Dar las gracias también, como no, al ayuntamiento, a los patrocinadores de aquí está presente, que sin ellos, evidentemente, no sería posible realizar este tipo de eventos. Y, vamos, con mayores las gracias, puesto que es apoyando a una causa como es la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, y el Bic Soccer Humán Tequera, que sigue preparando una plantilla competitiva para luchar por regresar a esa máxima categoría. Hoy Eduardo Villalón nos cuenta quién es la segunda incorporación. El Bic Soccer Club Deportivo Humán Tequera está inmerso en la preparación del proyecto deportivo de la temporada 2023-2024. Tete y Crispi se mantienen al frente del equipo como primer y segundo entrenador. Siguen el capitán Miguel Conde y el polivalente cierre Alvarito. Poco a poco se va perfilando una plantilla a la que se ha sumado como primer refuerzo el guardameta Mario Almagro, procedente de Industrias Santa Coloma. La segunda incorporación viene de Argentina y es el joven y talentoso Alan Gabriel de Candia. El cuerpo técnico ha realizado una exhaustiva labor de scouting para conocer las características de este jugador, sus cualidades y cómo podría encajar en el estilo de juego. Después de todo el análisis, el club ha decidido hacer esta apuesta. Alan de Candia es un jugador con calidad técnica que entiende bien el juego y se puede adaptar a un sistema de 4-0 o a uno con un pivo de referencia en el que puede mostrar su habilidad para realizar pases que rompen líneas defensivas. Alan, natural de Buenos Aires, ha debutado ya con la selección argentina absoluta y a nivel de clubes ha ganado con Barraca Central tres títulos en 2021, Copa de Oro, Torneo de Primera División y Liga Nacional. En 2022 repitió triunfo en la Liga Nacional y en 2023 ha quedado en el quinto puesto de la Copa Libertadores. El viso que el club deportivo UMA Antequera incorpora sus filas a un joven guerrero con mucho margen de mejora y con ganas de aportar a la consecución de los objetivos de la próxima temporada. Y el Antequera Club de Fútbol ha anunciado la renovación de Michel Conejero, uno de los jugadores que aportan más compromiso, entrega y sacrificio en el terreno de juego. Con este acuerdo, el jienense afrontará su tercera campaña seguida en el club. Ha disputado 37 partidos, ha marcado 5 goles y ha repartido asistencia importante. Esta renovación demuestra que se van cumpliendo las intenciones marcadas por el entrenador en la rueda de prensa de su presentación, donde dejó claro que quiere contar en su plantilla con Luis Alcalde. El club ya sabe cuál es mi opinión de la plantilla actual y sí me siento, igual que os he dicho, me siento muy querido en cuanto a la oportunidad, me siento muy valorado en cuanto a la confección de la plantilla. Estamos trabajando codo con codo para conseguir renovar jugadores que creemos que hay que renovar y para buscar los perfiles o las demandas que tenemos en el mercado. El caso de Luis, nosotros tenemos muchísima confianza en poder dar continuidad a que Luis se sienta aquí a gusto, a que Luis sepa que es una bandera para nosotros dentro del proyecto y sabemos lo que nos aporta dentro y sobre todo sabemos lo que nos aporta fuera. Yo las conversaciones que he tenido con Luis se lo he dicho, es muy difícil encontrar gente que aporte tanto dentro y fuera de un campo. Dentro hay muchos que aportan, pero que aporte dentro y fuera tanto no es fácil. Entonces queremos crear un contexto donde jugadores como Luis, que es uno de los que queremos que se quede, se sientan a gusto y se sientan convencidos del proyecto, porque eso sí lo tenemos muy claro. Personas o jugadores que no estén convencidos del proyecto no queremos que estén, jugadores que estén convencidos. Y Luis es una de las grandes apuestas, de los grandes nombres de la Antequera este año. Ojalá podamos conseguir que apueste por nosotros, yo estaría encantado de que él lo haga y él sabe que vamos a disfrutar y que vamos a hacer un buen año si estamos juntos. Y el Conserva es al sur Antequera, otro equipo que está perfilando su plantilla para el próximo curso y apuesta por dar continuidad al bloque que logró la permanencia en división de honor planta. El club ha llegado a un acuerdo con Fran Alarcón para que defienda la portería y se mantenga como uno de los capitanes. El antequerano está muy contento de seguir en su club y así lo refleja en estas declaraciones. Bueno, yo estoy muy contento con mi renovación. Para mí es un orgullo vestir esta camiseta y nada, agradecido al cuerpo técnico y a la directiva la confianza depositada en mí y nada, devolverla con compromiso y con trabajo. Para mí es un acierto mantener el bloque porque se vio que al principio de la temporada pasada pagamos un poco la falta de adaptación al ser un grupo nuevo, pero bueno, al final de temporada se ha visto que el equipo practica un buen balón mano, que está más adaptado y más cohesionado. Entonces, pues eso tiene que notarse para mí en esta temporada. Sí, bueno, la capitanía es una responsabilidad extra, pero bueno, al final el grupo que hemos creado es magnífico y somos una piña y nada, intentar que los jugadores que vengan ayudarlos y que se sientan lo más cómodos posible. Las temperaturas continuarán subiendo durante este jueves en el centro de Andalucía. En Antequera, el termómetro alcanzará unas máximas de 32 grados y las mínimas se situarán en los 17. En la comarca, Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos registrarán las temperaturas más altas de la jornada, con 34 grados, y las mínimas se quedarán entre los 16 y 18 grados en la mayor parte de municipios. Para el resto de la semana, se espera que las temperaturas sigan subiendo hasta llegar este fin de semana a los 34 grados en la mayor parte de municipios. Y hoy nos despedimos con una nueva propuesta musical, y atención que esta es de altura. Loquillo en Málaga el próximo 28 de julio, con su nueva gira El Rey, le va a llevar hasta la Plaza de Toros Malagueña, donde interpretará las canciones de su último trabajo diario de una tregua. No se lo pueden perder, es uno de los grandes conciertos del 101 Music Festival Costa del Sol. Las entradas para escuchar a Loquillo en directo o el resto de artistas, ya lo saben, están en Málaga Entradas, Ticketmaster y también en el Corte Inglés con Loquillo. Les decimos hasta mañana, gracias por estar ahí y sean felices. Gracias. 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 Gracias por ver el video.